El exdirigente local de la Confederación Nacional Campesina, César Ponce López, aseguró en Irapuato que el senador, Gerardo Sánchez García, debe rendir cuentas sobre los recursos que manejó tanto en la Confederación Nacional Campesina como en la Fundación Organizados para Servir entre 2009 y 2014. César Ponce, quien fungió como dirigente de la CNS hasta el año pasado en Irapuato, aseguró que a su municipio no le destinaron ni un peso de estos recursos. Parte de lo que dijo este dirigente senesista, exdirigente senesista en Irapuato. Que alguien diera cuentas de eso o le exigiera a su fundación, no por medio de otros. Este dirigente señaló que se deben evitar suspicacias en el manejo de dinero público, por lo cual le pidió a Sánchez García una explicación del manejo de los recursos. Al mismo tiempo también a dirigentes o exdirigentes de organismos campesinos que supuestamente recibieron parte de este dinero. Ya lo señaló también el un exdirigente senesista en Pénjamo, Pedro Chávez, que aunque se le ofrecieron recursos, nunca llegaron. Parte también de lo que agregó el irapuatense. ¿Tenemos de casa en Irapuato, señor? Para Irapuato no, nada, absolutamente nada. Nada, no se bajó nada, no hubo recursos de esa fundación, ni tampoco hubo recursos de la CNC nacional para Irapuato. Yo aprecio mucho al senador, pero yo creo que es bueno que él mismo se autoaudite su fundación y que diga dónde quedaron las cosas. Y que los dirigentes que han estado en ese momento lo avalen y digan qué pasó y qué no pasó.